En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgía del martes 9 de julio de 2024. La liturgía está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 6, punto 11 al 12. El Salmo 112, bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Y el Santo Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 11, verso 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba al pueblo, una mujer, de entre el gentío, levantó la voz diciendo, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Jesús repuso, Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, esta palabra en el día de hoy, es una palabra en la cual hay un diálogo entre Jesús y una mujer. Una mujer que sabe reconocer a Jesús quien es. Y por eso dice que es dichosa la mujer que lo ha llevado en el vientre y los pechos que lo han amabantado, que lo han criado, que lo han hecho ser humano. Reconoce la dimensión humana de Jesús. Esta mujer. Yo digo que sería una mujer campesina, una mujer sencilla, humilde, pero que sabe que ese hombre no es criatura humana, sino divina. Es decir, el Espíritu le revela quién es Jesús. Y por eso da a conocer dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, los pechos que te amamantaron. ¿Por qué? Porque lo que hace Jesús es algo extraordinario, no es humano, es divino. Por eso es un reconocimiento de la divinidad, la santidad de Jesús. Y Jesús inmediatamente repone y replica a la mujer y le dice, mejor aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, la cumplen. Es decir, dichosos los que me escuchan, los que escuchan a Dios por medio mío y ponen en práctica ese mensaje. La pregunta hoy es, ¿dónde y cómo y de qué manera nosotros hacemos que esa palabra se cumpla y la pongamos en práctica, se viva y se ponga en práctica? Bueno, hermanos, necesitamos ante todo poner a Dios en el camino que debemos ponerlo y que Él debe ocupar y hacer que Él sea nuestro sendero. Entonces, hagamos lo que nos dice Jesús, dichosos los que escuchan la palabra y la cumplen, la ponen en práctica. Escuchemos. Él nos está invitando para que escuchemos el mensaje y lo cumplamos. Hoy nos presenta la liturgia aquí en Colombia, en nuestro país, la Bienaventurada Virgen María del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. La advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es muy popular en América Latina. Varias imágenes bajo este término son consideradas milagrosas por los católicos, en particular la de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en Colombia. Así como la de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. El Santuario de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá en Colombia es uno de los más importantes del país. En él, a lo largo de los siglos, se eleva la alabanza del pueblo colombiano al Señor por medio de María. En el lienzo, María está representada con su hijo en brazos y desgranando el rosario con su mano izquierda. Esta obra fue realizada por Alonso de Narváez en 1560 en una tela de algodón tejida por indígenas entre 1560 y 1562. La obra sufrió deterioro debido al clima y al abandono entre 1578 y 1585. Sin embargo, en 1586 ocurrió un evento prodigioso llamado Renovación, donde la pintura recuperó su esplendor sin intervención humana. Tras investigaciones eclesiásticas, se confirmó la autenticidad del milagro. En 1587, se construyó una iglesia de bareque en el lugar y se convirtió en el destino de peregrinación. En el siglo IX, se construyó una iglesia nueva para proteger la imagen de los terremotos. En 1919, la Virgen de Siquín Quirá fue coronada como reina de Colombia por la Santa Sede, tras una solicitud de las autoridades religiosas locales. Dios Padre, de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación sobre todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos. Y te pido, Padre, que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, bendícelos y santifícalos. Y a los que hemos participado de este espacio espiritual matinal despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliría para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.